La UNED se desplaza al campus de la vecina Universidad Comprutense de Madrid para protagonizar otra novedad editorial. En esta ocasión se presentan cuatro nuevos manuales didácticos. Los coordinadores de las obras, profesionales del mundo de la educación, presentan a la comunidad universitaria los objetivos y el interés de las nuevas entregas. Estamos en la Universidad Comprutense de Madrid, en la Facultad de Educación, para presentar tres volúmenes, tres libros que publica Editorial UNED sobre tres temas relacionados con la intervención educativa en contextos sociales. Estos libros tienen una doble finalidad. Por una parte, son material de un máster universitario que lleva este título, Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales. Pero este máster tiene una característica importante, que es que no solo es un máster que ayuda a entrar, habilita para entrar en el doctorado, sino que es profesionalizante. Es decir, que va dirigido también a personas que están trabajando en los ámbitos esenciales del máster. El máster tiene tres especialidades y cada uno de los libros tiene que ver con una de estas especialidades. Uno de ellos es sobre animación e intervención sociocultural. Otro, sobre calidad de vida en personas adultas y mayores. Y un tercero está dedicado a la intervención con menores y jóvenes en dificultad social. Ángel de Juanás Oliva ha desarrollado un método de investigación que aglutina las conclusiones obtenidas a través de unos cursos de formación realizados con los trabajadores de los centros de prisiones para la obtención de un impacto positivo en dichos centros. Se trata de una obra colectiva que tiene lugar como resultado de unos cursos de formación para instituciones penitenciarias. Este libro está escrito por dos grandes núcleos o colectivos, que en primer lugar son los profesores del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, y, en segundo lugar, los funcionarios de prisiones que están ejerciendo la práctica. Con el tiempo nos dimos cuenta que el material podría ser de interés general y por ello decidimos tratar de publicarlo y la Editorial UNED nos vino la posibilidad de hacerlo. Con esos títulos, la UNED continúa en su propósito sistemático de mejora en la educación y de aumentar su destreza para cimentar el acceso a este derecho a todos los que la precisen.